hacer resonar la buena noticia. Por tanto, ¿quién es el catequista? Es aquel que escuchando la palabra de Dios, que siendo testigo de Jesús, se muestra también como el que hace resonar esta palabra y lleva esta palabra a la buena noticia, la lleva a los demás. Es el amor de Dios que debe estar presente. Por tanto, lo que la Iglesia quiere en Bolivia es justamente que los catequistas, que nosotros, que también somos catequistas de alguna manera, podamos sobre todo y ante todo tener esta actitud, ser portadores de Jesucristo nuestro Señor. Yo creo que lo más valioso que da un catequista no es tanto la doctrina, ni siquiera son clases, las catequesis no deberían ser unas clases, no se imparte clases. No se enseña, así como el profesor enseña matemáticas, el catequista lo que hace es vivir profunda e íntimamente lo que es esta presencia del reino de Dios. Es decir, a Cristo mismo, experimentar a Cristo mismo y lo transmite a los demás. Por eso, hermanos, nuestra eterna gratitud a los catequistas. ¿Quién ha tenido los catequistas? Yo me recuerdo, por ejemplo, de mis catequistas ya de mis primeros años, cuando era jovencísimo, escuchar a los catequistas, hablar de Cristo, y que lo que más valioso han podido dar los catequistas ha sido justamente a Jesús mismo, a Cristo mismo. Deseemos entonces por nuestros catequistas, renovemos nuestra fe, que nuestra oración sea perseverante, y al igual que la cananea de verdad, nosotros también, depositarios de esta buena noticia que se extiende a todo el mundo, podamos también, no sólo experimentar y llevarla, sino también anunciarla a los demás. Amén.